Hola, muy buenos días para todos y todas y bueno, esta semana va avanzando con mucha armonía, con muchas bendiciones. Hoy nos habla nuevamente el Arcángel Jofiel y nos dice, estamos aquí para iniciar nuevos proyectos, la energía está lista para comenzar, para nuevos comienzos, entonces tenemos toda la energía disponible para que nos conectemos con eso que realmente deseamos y amamos. Es un día muy maravilloso porque nos enseña a que esos nuevos comienzos se generan a través de la gratitud, pero también con algo muy importante que se llama la fe. La fe es creer que es posible todo, ¿sí? Es tener la certeza y la confianza de que eso que yo deseo es un hecho y se va a materializar, ¿cierto? En cualquiera que sea el aspecto en el que estamos trabajando. Entonces vamos hoy a solicitar el Arcángel Jofiel que nos cura, que nos abrace, que nos envuelva, que nos permita generar estados de gratitud muy conscientes para que de esa manera podamos gestar y materializar eso en lo que hemos venido trabajando. Que podamos generar esos cambios profundos y tangibles y que tengamos la fuerza interna para iniciar esos nuevos proyectos, para generar la acción, porque se van a concretar y se van a dar de una manera muy abundante. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!